Llegó ventolera y esconde la tormenta del sol De los jugando en el reino secreto de un dios De pronto las ramas comienzan a danzar Igual música sepia girando al compás Si el cielo comienza a enrojecer Tiñendo el oscuro atardecer Música Aplausos 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 y para ti y para ti y para ti